Ya, voy a meterle esto aquí un poco. Ya, voy a meterle esto aquí. Sí, sí sale, Alonso. No, 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 no. Rosa, 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 ten cuidado que no sales, casi. Que tengas cuidado que no sale. Ahora sí, pero antes no salía. Ahí, del bosu para acá se sale. Ahí salí, ahí salí. Sí, ahí sale. Ahí te corta el cuerpo. 30 por 2. Vale. ¿Viene a todo? Dos. Tres. 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 ¡Gracias! 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 Alonso, no te salga de la naranja. ¡Gracias! 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 Llega, 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 Llega Llega, Llega Llega, Llega Llega, Llega ¡Gracias! 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 Ponte, ahí creo que hay más espacio. 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 Ponte, ahí creo. Ponte, ahí creo. Ponte, ahí creo que hay más espacio. 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 ¡Gracias! 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 ejercicio el motel dog de suburbale social resistencia un el ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!